¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo conseguí a una muchachita que es tan dulce Yo conseguí a una muchachita de mi carita ¡Ay! Yo me resuelto que me parece una vilecita Yo soy sojita que está en muchas cosas sonrisa Yo tengo muchas penas en un cuerpecito bonito Y esos ojitos tanitos en la nena que necesito ¡Vamos, vamos! Yo conseguí a una muchachita que es tan dulce Yo conseguí a una muchachita de mi carita Yo conseguí a una muchachita que me parece una vilecita Y yo soy sojita que está en muchas cosas sonrisa Yo conseguí a una muchachita de mi carita Yo tengo muchas penas en un cuerpecito bonito Y esos ojitos tanitos en la nena que necesito ¡Vamos! 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 ¡Hola! Muy bien Mi lucha, muchachita Yo voy a aparecer Hay porque eres tan bonita Mi lucha, muchachita Mi lucha, muchachita Mi lucha, muchacha, Mi lucha, mucha labia Los míos van y todistas Mi lucha, mucha chida Hoy yo te voy a maagr No te quiero, muchachita no te quiero Ahora yo besarte quiero, ahora yo besarte quiero Yo te quiero, muchachita ahora te quiero Ahora yo besarte quiero, ahora yo besarte quiero ¡Mamá! ¡Muy bien! ¿Por qué está? ¡Besaje! ¡Muy bien! Hoy no te voy a amarte Ay, ¿por qué eres tan bonita? Mi dulce, muchachita Mi dulce, muchachita Lo digo pa' mí todita Hoy no te voy a amar ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¡Besaje! 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 ¡Besaje!